¡Suscríbete al canal! 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 Controlando Gallegos Gallegos y este es López Pelotazo para López, baja de cabeza No hay nadie, el partido no me gusta, Marcito A mí ahora la segunda parte No me está gustando No le está gustando a Marcio 888, 7, rebotan todas las pelotas Nadie se hace dueño del balón Juega González, la va pinchando González, no hay jugadas de riesgo No hay peligro En ninguna área, hay falta El árbitro cobra, hay tiro libre Va a corresponder para el Verdo Laga No es el kiwi mecánico de Junín Este ferro carril oeste Va dominando con esta pelota Tiene que lanzar el centro al área Todo ferro arriba buscando el empate Todo ferro arriba buscando el empate Va lanzando el centro Va a venir el cabezazo Manos del arjero, controla para Latancio Este es Latancio, pierna derecha Controlando con González Va González y este es López Se manda López, recibe la infracción López Recupera López, siempre López para Latancio Cambia de frente Llega con esta Gallego Gallego va controlando Pijotea la pelota El anticipo es de canto Y este es Borracar Se manda Borracar Llega antes Lópezito Este es López Y aquí está González González y López No está fino con los pases Marci 888-7 Controlando por bajo para Maidana Se va a venir Maidana Está solo Maidana Está solo Maidana Pasó de largo Marcito Pero le salió bien igual la jugada Controla para González Está pasando la barrera del sector medio Llegando al círculo central Nuevamente para Lópezito La controla López Lanza el remate Buena maniobra para López Jugando con esa redonda Latancio Va a venir el mano a mano Cara a cara Va Latancio Va Latancio Le pegó Palo Sáquenla Gol 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 Estudiante de Buenos Aires El gol en contra No puedo creer López en la llegada Grana creo en la última línea Marcando el gol en propia meta Defina la historia Se termina el partido El compromiso Letal El conjunto de caseros Con ese derechazo En los dos palos Y el error Garrafal de la última línea El arquero que dice No te preocupes Hay que levantar la cabeza Y seguir pensando en adelante Comenta Marcio El buen tiro de Latancio Pega los dos palos Y acá dije Chao Queda en uno a uno Y tenía que llegar el gol de contra Tenía que llegar el gol Si llegó Terminó el partido Final 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 Del encuentro Ganó Llegó Volvió Marcio 888 7 triunfo Histórico Histórico de Marcito Goles de López Y el autogol De Ferrocarril Oeste Gran enfrentamiento Gran partido Con este comentario De Marcito Tremendo partido Y fijate que yo dije Que iba a quedar empatado Pero no Tuvo más chance Estudiantes Estudiantes Con las llegadas De riesgo De peligro Cumplimos con la gente Pedieron un partido Del líder Acá lo tienen No se pueden quejar más Ay, 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 ay Ay, ay, ay No se pueden quejar más Estamos despidiéndonos De la pantalla De los videos bombásticos Con este partidazo Entre Ferrocarril Oeste Y estudiantes de Buenos Aires Recuerden que tenemos Un juego de PC Gracias a la gente De Ascenso PES ARG Lo siguen en sus redes Y ahí van a tener Como, eh Los pasitos Que tienen que cumplir Los requerimientos Máximos y mínimos Si quieren obtener Este gran juego De la plataforma Que mencioné Hace un segundo atrás También lo tenemos Para Playstation 4 En la pantalla De los videos bombásticos ¿Qué tienen que hacer? Ya les explico Ya les cuento Primer paso Se lo decimos Con Marcio 8887 Suscribirse Después Darle like Y seguirnos En Twitter Ahí están Nos siguen en Twitter También en Facebook En redes sociales Aquí en YouTube Se suscriben Dejan un comentario Dicen Quiero participar Por el sorteo Del juego Y Fútbol PES 2020 Nosotros nos vamos Nos tenemos que despedir Como siempre Y le decimos A todos ustedes Un abrazo bombástico Pide si es un Nuestro bloque